En poco más de dos años de gestión se han registrado la aparición de nueve muertitos. Entre los límites del municipio de Santa Anamaya y el estado de Guanajuato, aseveró la presidenta municipal María de Jesús López Parra. En una entrevista señaló que el colindar con municipios de Guanajuato, como son Uriangato, Yuriria, Salvatierra y Acámbaro, ha traído repercusiones en materia de seguridad, como el que les van a tirar a ejecutados a escasos metros del municipio michoacano, los cuales son personas desconocidas y no pertenecen a Santa Anamaya. En ese sentido, refirió que estas cuestiones son un tema sabido por la Secretaría de Seguridad Pública a quien le compete en gran parte resguardar la seguridad de esa zona, de ahí que ya se están coordinando para trabajar en conjunto con el estado de Guanajuato. De igual manera, indicó la alcalde de Santa Anamaya que el municipio tiene una fuerza policial de 32 elementos, incluyendo directivos, los que diariamente realizan su trabajo para mantener controlada la cuestión de seguridad, por ello el exhorto que ha realizado hacia el secretario de Seguridad Pública, para que sean ellos, a nivel estado, quienes se encarguen de la seguridad de esa zona del estado de Michoacán. Jessica Aguirre, respuesta.